... En la jornada del jueves seguiremos aún bajo los efectos de la Borresca Ciarán y sus frentes asociados, sobre todo en esa primera mitad del día y durante la madrugada en la provincia de Aurense, cielos muy cubiertos y precipitaciones que serían intensas. Tenemos aviso amarillo activado de la Agencia Estatal de Meteorología que ya se activa desde el día 1 a las 4 de la tarde pero va a continuar hasta las 12 del mediodía por esas precipitaciones intensas. A la tarde esperamos pues ya que esas lluvias sean más bien en forma de chubascos pero también cuando se produjeren serían igualmente intensas, podrían ir acompañadas de granizo incluso cierto aparato eléctrico. Además descenderán las temperaturas sobre todo en la segunda mitad del día tras el paso de la borrasca viene aire frío del noroeste ya y eso va a hacer que las precipitaciones a partir de los 1.000 y 1.200 metros sean en forma de nieve. Así que Meteorología activa aviso amarillo en la montaña de Aurense a partir sobre todo de esas altitudes en las que los acumulados de nieve podrían alcanzar los 5 centímetros de espesor, como decimos, sobre todo en la segunda mitad del día. En cuanto a los vientos, pues del oeste y después del noroeste serán moderados, fuertes, también con rachas muy fuertes y sobre todo más intensidad los vientos en esa primera mitad del día que tenemos esos avisos amarillos activados pues esas rachas podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas van a descender, sobre todo la dan las mínimas. En Aurense esperamos esa mínima de 9 grados, 10 en Rivadavia, 5 en Maceda, 4 en Sinzo de Limia, 4 en Apobre de Tribes, 6 en Obarco de Valdehorras. En cuanto a las máximas, aunque van a ver estos valores, vamos a notar un descenso significativo en la segunda mitad del día. En Aurense la máxima sería de 18 grados, 17 en Rivadavia, 15 en Maceda, 15 en Sinzo de Limia, 14 en Apobre de Tribes, 18 de máxima que esperamos en Obarco de Valdehorras. Y ya en Galicia en esta jornada, pues hilos muy cubiertos, precipitaciones muy intensas ya desde la madrugada, primeras horas de la mañana, aviso amarillo activado en toda la comunidad porque esas lluvias podrían ser muy intensas en todo el territorio, aviso que se mantiene hasta las 12 del mediodía y después pues nos quedarían ya esos chubascos que como les decimos pueden ser de bastante intensidad cuando se produzcan también acompañados de granizo y por la tarde pues esas lluvias serán en forma de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros. El aviso amarillo de Meteo Galicia también se activa por nieve en la montaña de la provincia de Lugo. En cuanto a los vientos, como les decíamos, del oeste y después ya girando a noroeste, serán fuertes con rachas muy fuertes prácticamente, pues sobre todo en esa zona de litoral y de montaña de la comunidad. Y en cuanto a esas temperaturas, pues descienden, descienden las mínimas sobre todo. En Villalba esperamos una mínima de 5º, 6º en Lugo, 6º en Lalín, 10º en Acoruña, 10º en Pontevedra, 11º en Vigo. Las máximas en esta jornada también van a descender en la segunda mitad del día. En Villalba esperamos esa máxima de 12º, 15º en Acoruña, 14º en Santiago, 17º de máxima que esperamos en Vigo. Antes de enseñarles el mapa de predicción de la península ibérica y de las islas, pues les mostramos cómo es el mapa de avisos realmente singular. Y como pueden ver, la borrasca afecta a buena parte del territorio, sobre todo estos avisos que ven, amarillos, naranjas, tanto en el territorio peninsular como en Baleares, prácticamente son por intensidad de vientos, que esperamos vientos muy fuertes que en muchos puntos de la península van a sobrepasar los 100 km por hora. En cuanto al, ya vemos el mapa que nos muestra esos iconos, mayormente mostramos precipitación, porque sobre todo van a ser intensas en el noroeste y se irán desplazando hacia el resto, cielos cubiertos, lluvias, como decimos, más intensas en el noroeste, pero que prácticamente se extenderían a todo el territorio peninsular y también a Baleares. En Canarias también esperamos precipitaciones en esta jornada. Las temperaturas máximas descienden en Canarias, también lo van a hacer en ese noroeste peninsular y tienden a subir en ese tercio oeste de la península, no teniendo cambios significativos en el resto. Pues esto es todo, un saludo.